Ya está todo listo en el municipio de Yerba Buena para celebrar el Día de los Enamorados. No hay ningún festival en todo el país que celebre el Día de los Enamorados propiamente para esa jornada. Entonces, a través del programa Festejar del Ministerio de Cultura de la Nación, hemos recibido el apoyo con la llegada de uno de los artistas más importantes del rock nacional de los últimos 40 años, nada más y nada menos que Jaf, que va a estar cantando el día 16 en la Casa de la Cultura con entrada libre y gratuita el 16 de febrero en calle Gueritas 1850 en Yerba Buena. Pero son tres jornadas, son tres días, el día jueves 14, que es probablemente el Día de los Enamorados, hacemos lo que hemos denominado Cine Bajo las Estrellas, una pantalla gigante de 7 por 10 metros, un mega sonido, hay silla, hay food track, artesano, la gente va con su silla, con su manta, ya lo hemos establecido de esa manera y vamos a proyectar la película Rapshot Bohème de Freddie Mercury, que está muy de moda. Este es el día jueves 14, el día 15, hacemos honor a la danza más romántica del mundo, que es Argentina, que es la milonga, que es el tango, y el día sábado la gran presentación. Primero del grupo de Modé, que es un grupo de artistas de Yerba Buena y de San Miguel de Tucumán, y después la gran presentación de Jaf, que va a estar ahí en el predio de la Casa de la Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!